Les contamos que en Cuenca muchos peatones no se acostumbran al uso de los puentes peatonales o a cruzar por las calles a utilizar los pasos cebras. Ante esta problemática, la empresa de movilidad de Cuenca realiza una activación al respecto. Por ello, vamos a hacer un contacto con Damaris Ávila, quien se encuentra en la Avenida de las Américas, para darnos más detalles de esta iniciativa. Adelante, Damaris. Buenos días. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están, amigos televidentes? Buenos días. Así es, les comento que la empresa de movilidad y tránsito, MOVP, ejecuta el día de hoy, aquí en uno de los puntos de la ciudad de Cuenca, la campaña para promover el uso de los puentes peatonales y pasos cebras. Les comento que aquí, donde nos encontramos en este momento, en la Avenida de las Américas, a pesar de que es muy concurrido por estudiantes, hay muchas personas y peatones que no usan tanto el paso cebra como los puentes peatonales que podemos ver en este momento. Vamos a conversar con el gerente de la empresa para que nos comente cuáles son las actividades que van a realizar el día de hoy para aumentar el uso del paso cebra y así como los puentes peatonales. Qué gusto, Damaris. Es un placer verlos aquí. Qué bueno, acompañando a estas actividades de buenas noticias, de buen plan, por así decirlo. Miren, precautelar la vida, precautelar la integridad de nuestros ciudadanos sigue siendo uno de los objetivos, el reducir la siniestralidad, el posicionar la gestión sobre la sanción. Miren, como nos cruzan así también por acá abajo. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros intentamos a través de las capacitaciones lograr que esa conciencia ciudadana, esa coparticipación sea la que corresponde en pro de justamente la salud. Y recordar también que hay sanciones, por supuesto, hay un 20% de un salario básico unificado que son 20 dólares para quienes no utilizan los pasos seguros. En este caso existe un paso seguro que es un paso elevado. Yo he posicionado hoy por hoy el movámonos seguros o a paso seguro por el paso elevado, en este caso, Damaris. Es un tema muy importante en este punto, sobre todo porque hay estudiantes de la universidad que es un lugar muy concurrido. Sí, por supuesto. Miren, se convierte en un punto de riesgo, pero justamente el hecho de nuestra presencia aquí, el hecho de iniciar y continuaremos con las activaciones, deberán tener el efecto que queremos, ¿no? La predisposición, las disposiciones y las instrucciones claras de nuestro alcalde están enfocadas hacia esto, ¿no? Justamente más educación, menos sanción y crear esa conciencia ciudadana. Hace días atrás hablábamos de precautelar el bolsillo de los cuencanos con el subsidio al transporte público urbano. Ahora es precautelar la vida y la integridad de nuestros ciudadanos con estas activaciones. Juan Carlos, ¿se tiene alguna estadística de las personas tal vez que no utilizan esto de paso cebra o los puentos peatonales? ¿A ti también de por qué no lo hacen? Sí, mire, estamos siempre recolectando datos con el fin de que precisamente las acciones que tomemos o estrategias que adoptemos al respecto tiendan a disminuir. En este caso, ventajosamente no hay víctimas fatales en este año por no utilización de pasos seguros, pero sí tenemos lesionados graves, sí tenemos heridos, lo cual no nos satisface en absoluto y más bien ningún número es válido para nosotros, pero continuaremos trabajando en pro de que logremos el objetivo, Damaris. En realidad es de esa la preocupación de nuestro alcalde, de todos quienes hacemos la empresa pública de movilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Amigos televidentes, bueno, también han participado aquí la batucada, han venido los personajes de la Liga de la Movilidad, podemos ver ahí justamente al personaje de la cebra, que está ayudando a los agentes de la MOVP para cruzar la calle justamente a las personas y también para que utilicen los puentes peatonales. Son alrededor de más de 150 activaciones que realiza la institución para bienestar de la ciudadanía, pero sobre todo para evitar los accidentes de tránsito con los peatones. Este es el informe que yo les tengo, regresamos con ustedes de Estudios. Gracias.